Buena parte de los asistentes a la discoteca mencionaban lo siguiente, la Policía Nacional del Perú ha venido y ha tirado bombas lacrimógenas. Según los estudios a diversas personas, ya se descartó que no han tirado bombas lacrimógenas. Entonces, ¿por qué este sentimiento, esta emoción de culpar a la policía, de responsabilizar cuando son ellos los que han cometido el hecho irresponsable? Cuando ocurren este tipo de eventos, más fácil es culpar que admitir los propios errores, ¿no? Pero de todas maneras, eso no exime de que yo me imagino que se harán todas las investigaciones que tengan que hacerse y seguramente encontrarán responsabilidad en quien tengan que encontrar. Pero más allá de eso, yo creo que el aprendizaje del ciudadano tiene que ser el evitar ponerse en riesgo, ¿no? Ya desde el momento de que está rompiendo con la cuarentena, de que está rompiendo con la norma, ¿por qué generarse problemas, no? Generarse problemas y que lamentablemente han terminado, como en este caso, en una tragedia. Pero creo que como peruanos tenemos que aprender a asumir responsabilidades, a decir, ¿sabes qué? Sí, yo cometí un error, ¿no? Me equivoqué y no salir de frente a señalarnos todos y a buscar culpables o responsables, ¿no? Entonces parte de la conducta social tiene que ser el de tener conciencia de lo que está ocurriendo, comenzar a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de no ponernos en riesgo ni poner tampoco a las demás personas en riesgo, ¿no? No, 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 no.